Andale pues queridos amigos, aquí los amigos de siempre, oiga, los Alel Barranco y vamos a cantarle por ahí un corrido de los viejitos, oiga, un corrido de antaño con mucho gusto, patada raza, con mucho gusto, lleva por nombre el corrido de Pedro Avilés y dice más o menos, así oiga, dice, los Alel Barranco, márcale Cristóbal Reyes y dice Le apodaban licenciado, dice que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente porque Pedro se paseaba donde quiera y con su gente cruzó todas las fronteras para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago y su historia en California, porque Pedro si era bravo Lo mataron por la espalda, ya mataron por la espalda, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre porque fuiste gran amigo sinaloense Con Luis Pina se paseaba por Sonora, era amigo de los Montes y los Martínez Con Luis Pina se paseaba por Sonora, era amigo de los Montes y los Martínez De Luis Pina se paseaba por Sonora, era amigo de los Montes y los Martínez De Luis Pina, 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 de Luis Pina y del Güero, compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano con su gente Con la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que ha reinado Gitano Ya mataron a tu jefe Tulisín Y ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Ah, no le puedes tocar el corrido De Pedro Avilés Sus amigos de siempre Los Saler del Barranco, plebes ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!